Autoridades del Estado de México detuvieron a Sergio N., el hombre señalado como responsable de arrojar a este perrito a un caso con aceite hirviendo, imágenes que se hicieron virales el fin de semana pasado y que indignaron a toda la comunidad en redes sociales y pues en general al país. Después de ver estas imágenes en la conferencia matutina de hoy, Rosa Isela Rodríguez habló sobre los avances en esta investigación y este terrible caso, las penas que podría recibir el responsable ya detenido. El domingo pasado se dio este caso en el municipio de Tecama, que es Estado de México, y según los primeros informes de la Fiscalía del Estado, el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería. Ya se abrió la carpeta de investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado. Decirles que el delito es maltrato animal, por lo que podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión. Bueno, nada más recordarles que Sergio N., el responsable o presunto responsable de este acto de maltrato animal, ya fue detenido hoy en el Estado de México y el presidente López Obrador también se refirió a este caso e hizo un llamado a la comprensión, a la mutua cuidado no nada más de los seres humanos, sino también de los animales. No, no, no la ponemos, está bien, pero sí sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse y tiene que ver mucho con la formación que será desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia. Tenemos que ir haciendo conciencia, es el llamado del presidente López Obrador. Y bueno, se trata de una atrocidad, también como se dijo en la comprensión matutina, de infinita crueldad contra un animal que debería ser inaceptable en nuestra sociedad y en cualquier parte del mundo. Esperemos que sirvan estos hechos de alguna forma para hacer conciencia y proteger un poco más a los animales que no merecen este trato. SPR Informa Tus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa